Y yo dije, Moni, esto hay que compartirlo, esto hay que contarlo Vamos a estar hablando con Mónica que tiene dos hijos, que está con su esposo acá hace un año y medio Con ella hicimos un vivo, cuando yo todavía guardaba los vivos en el Instagram Así que si quieren verlo, vayan, no tiene desperdicio Estuvimos hablando más de una hora sobre todo lo que se les puede imaginar Pero hoy les venimos a hablar de un montón de experiencias, anécdotas que nos pasaron Nosotros estamos en contacto, cada tanto nos hablamos, nos contamos cosas Y nos reímos mucho de las cosas que nos pasan, porque nos pasan cosas parecidas Y creo que les pasa a muchas familias que emigran, y está bueno contarlas Y la última vez que hablamos, a ella le pasó algo que vamos a contar hoy Y yo dije, Moni, esto hay que compartirlo, esto hay que contarlo Hola, hola Moni Nosotras tenemos los esposos que trabajan todo el día Yo que estoy trabajando ahora, que en su principio no estaba trabajando acá en Italia Ahora sí estoy a cuatro manos con todo, no puedo ya, no doy abasto Pero bueno, Moni también tiene su casa, sus hijos Y es todo un lío la organización que uno tiene que tener Emigrando, sin tener conocidos, sin tener familia al lado Exacto Con hijos Es muy difícil la logística, uno se recibe licenciada en logística seguramente Totalmente Muchas otras cosas más Somos todos, o sea, estamos recibidas, creo que nos merecemos el doctorado en muchas cosas Bueno, hola a todos, a la gente, disculpen, pero yo no estoy muy acostumbrada, digamos, a interactuar así Sé que me están viendo también, pero bueno, como que hablo Hoy justamente lo hablamos con Sabri de esto de armarse, de estar en todo, todo el tiempo Porque, no, 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 bueno, te organizás Aprendés, digamos, a no depend... Sabés que no hay nadie más que vos Y bueno, salen las ganas, la fuerza, la organización Eso es, tenés que estar muy, 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 digamos, activa Cuando tenés chicos, más de uno Porque yo digo, bueno, capaz que con uno, viste, bueno, no, cuando son dos, ya viste No, más vos porque tenés de diferentes edades muy distintas, ¿no? Muy chiquito y de secundaria Entonces ahí los horarios de cada uno se te empiezan a mezclar Se empiezan a mezclar y que, por suerte, acá me costó un montón largarlo, soltarlo Pero, bueno, ahora ya está Por suerte acá se va al colegio solo, va en bici Se puede, como tiene 13 años, mi otro hijo Tengo uno de 13 y uno de 3 Sí, sí, hay 10 años de diferencia Pero, bueno, entonces me costó mucho en principio Dejarlo que se vaya solo en la bici, salir, viste Bueno, ahora por suerte ya Esos miedos, digamos, que tenía en principio ya pasaron Y por suerte se organiza solo, digamos Se va a la mañana en la escuela solo A veces va en bus, a veces va en bici Y, bueno, es algo de que no tengo que estar llevándolo yo Levantándolo al chiquito, llevándolo a la escuela Cosa que ponerle, en principio, hacía Porque no tenía esa confianza de largarlo solo Claro Al principio Pero, bueno, ahora... Todo un crecimiento Todo una adaptación, viste Para él y para vos Uno, exacto También para él Saber que él estaba seguro De que sabía bien dónde era Que conozca Bueno, sí, sí ¿Dónde vivís, Moni? Preguntan todos ¿Dónde vivís, Moni? Vivo en Fano Esto es, bueno, en la región de Lemarque Vivimos en la misma región con Sabre Que en cualquier momento nos vamos a visitar Y esto es la provincia de Pesaro y Urbino Y es la ciudad de Fano Si vienes en la misma región Está como a dos horas y media, más o menos O sea, es que ya sé que Italia parece chiquito Pero hay No, no, no Las instancias acá son terribles Uno dice que no, pero son terribles Porque no es lo mismo que allá O sea, el sistema, digamos, de transporte No tenés uno cada diez minutos como allá Y más que yo viví en Capital Federal Claro En Argentina que estaba acostumbrada Esto no es una ciudad cosmopolita Como lo es Roma o como lo es Milano Entonces, lo que es, digamos Fuera de lo que es la ciudad cosmopolita Las distancias son terribles Cuando uno no tiene auto Ahí un poco se complica Así que, sí, no es nada cerca Pero es hermoso Ay, yo me encanta Me encanta, le marque porque No es ni el norte ni el sur Entonces estamos como en el medio Al término medio en todo sentido Yo también lo veo así Sí, en todo sentido Sí, sí, tal cual, tal cual ¿En qué otra cosa más que en la logística Acá de la escuela crees que se complica la vida de una madre acá en Italia? Que yo digo, parece que somos nosotras dos Pero tantas otras madres también, ¿no? Que parece que somos en que los maridos trabajan todo el día Y parece que somos madres solteras, digo yo Porque, de verdad, te tenés que arreglar sola para todo Todo, para todo Sabés que no podés contar Y aparte que cuando pobre vuelve Maxi, que es mi compañero de trabajar Vuelve pobre súper cansado Entonces, ¿viste? No es que podés venir y le tirás los chicos así tipo por la cabeza Eso no lo puedo hacer O sea, ¿entendés? Porque necesita también descansar Imagínate, trabaja todo el día Así que eso, ahí es cuando te encontrás todo el día Todo, desde que te levantas hasta que te acostás Yo siempre los cargo y le digo Bueno, ¿yo cuándo tengo franco? ¿O cuándo tengo reposo? Claro, yo también Claro, yo también Y por ahí uno está que explota, ¿viste? Por ahí tenés toda la mejor onda Pero hay días en que uno está que Me quiero tomar un franco ya mismo Me quiero ir a caminar tres horas sola Le dije el otro día Al cual, al cual Sí, bueno, yo lo que empecé a implementar Es irme, ponele a mí me gusta ir a la feria Entonces yo a la mañana, por ahí lo dejo durmiendo Que sé que duerme el mío chiquito Porque eso duerme a tarde Como ahora a las ocho digo Bueno, me voy a la feria una hora Una horita O me tomo un cafecito Un espacio para mí Que es de una hora O sea, porque sé que enseguida se va a levantar Y tengo que venir Y entonces ahí estoy de Aunque sea una vez a la semana ¿Viste? Una vez cada diez días Está bueno implementar ese tip ¿Para qué? Para no Qué corajuda, Moni Qué corajuda Porque el mío también Se levanta Hace vida adolescente Se duerma a la una Y se levanta a las once de la mañana Y yo, vos sabés Que me La llevo a mi nena siempre Pero Así Rapidísimo Y siempre digo Ay, voy a pasar por el súper Ya que está a comprar Que estoy sola Y no No me animo No, no, no Y el tipo se levanta a las once No, no, no Pero yo lo dejo con Maxi Porque Maxi como Trabaja Ah, ahí está No, no Lo dejo sola No, no voy Directamente Yo para Yo para no despertarlo Porque si no Hace todo a la mañana Insoportable No Sí, voy Como lo tengo cerca a la escuela Hoy son diez minutos Y está en unas cuadras Muy bien Voy a pasar y a lo mismo No lo despierto Ah, yo diga No Corriendo vení Yo no me animo O sea, sabés que más de bajarse de la cama Por ahí va a gritar O sea, un ratito Pero no, no, no Yo haría lo mismo Ahora no Yo lo dejo durmiendo con Maxi Que a él a la mañana está Porque los días Los días que no trabaja de mañana Porque hay días que él trabaja de mañana Y trabaja de tarde Entonces solo tiene un entrecorte De tres horas Que lo único Cuando vuelve Imagínate que trabaja a la mañana Vuelve a las tres Está un rato Descansa un rato A las siete entra de nuevo O a las seis entra de nuevo Entonces como todo el día Después vuelve a las doce Dos y media Ahora en un rato Seguramente ya van a ver que llega Este Y ahí es todo el día Bueno, los días que él tiene Solo de tarde Que pues un día a la semana Entonces aprovecho Y digo bueno Justo si da la casualidad Que es el día Que hay feria Bueno Por eso digo que no es siempre No, no solo No lo puedo Claro No, porque el mío Es bebé Es más Todavía Toma la teta Tiene tres años Y todavía está ¿Qué pasa? No, yo también le di hasta los tres años Sí, es que Yo le digo a Maxi A mi compañero Está todo el día conmigo Si fuese que Estamos separados un rato Bueno Entonces ahí se puede manejar El poder De este Tarrarlo ¿Viste? Pero estamos todo el día juntos Y es imposible Es imposible No, y a mí Creo que es lo que también Te debe pasar a vos Que a mí lo que me pasó Es que él tomaba la teta Cuando vinimos Entonces a mí Él tenía dos años y medio Pasados ya cuando vinimos A mí me costó dejar Porque para él Ya fue un cambio La mudanza Digo Dejar la teta Para un bebé Más para él Que era como re aferrado Era como Iba a ser un gran cambio Entonces No se lo quise Juntar todo Entonces Pérez Hasta los tres años y pico Tomó la teta No, no Este sigue Yo le digo Bueno Este quien dice Le digo a Maxi Quien dice tres Dice tres y medio O cuatro No, no No me olvido Yo me acuerdo Que no me olvido Cuando me habías contado Que Cuando habías contado Que Que habías sido A Que habías encontrado Un alquiler Y fuiste Y El dueño El propietario Había dicho Que no Porque justo Diste de mamar Y yo le digo Bueno El otro día Cuando estaba Yendo al alquiler Que ahora le contamos Gente Que conseguí alquiler Que venía Buscándose muchísimo tiempo Me dice Maxi No le vas a dar la teta Te lo pido Por favor Ahora que Y le va a pasar Lo mismo Que le va a pasar Hay veces que lo toman mal No, le digo No, estás loco Le digo No, no le voy a dar No Esta es una Acá La cultura de acá No es como la nuestra Y No les digo Que está mal visto Pero sí Tienen un Cierto No, no, no No es como Digamos Latinoamérica Que por ahí Este Bueno Aunque en Latinoamérica A veces también Viste Es un tema De que Ay, viste Que si sacás La teta en cualquier lado Y bueno Este Yo por ejemplo Nunca he visto Después prestar atención Ni bien llegué No prestar atención A eso Pero después Que me pasó eso Sí prestar atención Y no hay ninguna mamá Que debe mamar En un parque así Tan abiertamente O en la Vía pública O eso que ves Que vos estás parada Por ahí Con el bebé Upa Y bueno No Eso acá no Si están en un parque Están en el banco Más escondido del parque Dando Si no No he visto En la Vía pública Totalmente Que bueno Que bueno o malo Uno se tiene que acostumbrar Porque está acá Pero Exactamente A mí Exactamente Sí A mí Ponele No me pasó De que Gio Gio cuando sale Y cuando Estamos en algún lugar Está tan entretenido Que no es de pedir Viste Pero No me pasó nunca Tener que hacerlo llegar Pero En un cierto punto Sentí también eso Lo tengo como Viste Como algo que Digo No No le voy a dar En un parque No le voy a dar En un bar Este Entonces como que Ya me Me limitó Ese Esa 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 Pero bueno Estamos todo el día Acá Tampoco es que Estamos todo el día Afuera Y Y toma Este Más allá de eso Mi postura Con el respecto A la lactancia Es Totalmente Favorable Nosotros Bañar Es como vos decís Uno como mamá Piensa Sí Pobrecito Viste Va a estar Y eso ayuda un montón Y más allá de eso Sigue alimentándolo Sigue dándole anticuerpos Así que bueno Moni ¿A vos se te complica Por ejemplo Hacer las compras? No, no, no Terrible Ahora Hace días Me Me motoricé Tengo la bici Y pude comprar El Seyolino Iba a decir Bueno Se dice seyolino La sillita Sí, la sillita Que es Acá es muy común Es muy común Todas las madres Andan en bici Con la sillita atrás Porque acá se usa Mucho la bici Así que estoy Chocha No nos para nadie Porque puedo poner En el canastito Y aunque sea De a poco No esas compras Que hacía antes Que cargaba Viste Un montón Puedo ir con él Porque si no tenía que ir Con el carrito Con él Que a veces quería caminar Venía Con una mano Con el carrito Con las cosas Con una bolsa De mercadería Y con él En la mano O sea Esas cosas que Claro Veo que solo nosotras Podemos hacer Todo al mismo tiempo ¿No? Sí, sí, sí Y ahora que tenés La bici Vas a tener El canasto lleno Una bolsa En el manubrio Otra bolsa En el otro manubrio Y el papel higiénico Y el papel higiénico Que lo lleve el nene Atrás Así Así yo hago Que va a estar Pensado Y va con el paquetito Y va con el paquetito Esa es buenísima Ese tip Que traiga algo El papel higiénico Te ocupa mucho lugar ¿Entendés? Entonces no podés ocupar Ese lugar Con un montón de cosas Que el papel higiénico Claro Qué genial Sí, bueno Lo voy a hacer entonces Sí, sí Porque sinceramente Complica Porque O sea Estás sola Y tenés que hacer las compras En los supermercados Si vos querés pedir ¿Se hacen envíos? Mira Nunca probé Sinceramente No probé Nunca De hacerlo Del envío Porque A veces No sé Hacía lista De lo que necesitaba Pero Iba y Decía Bueno Prefiero comprar Otra Prefiero ir yo No sé Porque es algo Que tengo Viste Con las compras Y no, no, no Entonces prefiero Prefiero Ir yo Pero Sí Sí porque es el Eurospin Y bueno Vamos a hacerle El Eurospin El supermercado De acá Es este Tiene Tiene todo Y más Más con el tema De lo de pandemia Y todo Todo lo que es online Tiene un uso Este Digamos Se agilizó Se empezó Como a usar Viste Porque eso Por ejemplo Vos lo podés pedir Por internet A las cosas O podés ir Pero si vas No sé si te arman El pedido Para que te lo envíen Yo nunca vi eso No es que vos vas Comprás Y después te vas A tu casa Y te lo envían Y te lo alcanzaban Eso sí Es verdad No No probé nunca Me vine a cuestas Con el Con la bolsa Yo de hecho Mejor voy yo Sí Se complica El tema es Que acá Cuando nosotros llegamos O sea Cuando tenés hijos Y peque En realidad En realidad Si vos podés Escolarizarlos Enseguida Está genial Porque eso te permite Aunque sea Agarrar un laburo De mediodía Entendés Te organizás mejor Ahora Si vos Si el nene Como el mío No va a la escuela ¿Por qué? Porque yo ya me mudé Esta es la tercera vez Que me voy a mudar Sí Vos sabés que para Para el que emigra Para instalarse Y decir Bueno Acá me voy a quedar Hay ciertos pasos Que uno tiene que Seguir Capaz que uno Tiene suerte Y viene Y directamente Ya enganchas un contrato Cuatro años Perfecto Enganchaste el lugar justo Perfecto Pero cuando uno viene Las prioridades Son Así Hacer la ciudadanía No importa la residencia Donde Cuando O sea Quieres hacer la ciudadanía Es lo principal Consigir trabajo Entonces vos Más o menos A mí me pasó así Hice la ciudadanía En un lugar Maxi consiguió trabajo En la ciudad de acá Entonces yo me tuve que Digamos A vecinar Me tuve que mudar Para este lado Porque si no Tenía una hora Y poco de viaje Y no lo veía Se tenía que quedar acá Lo veía una o dos veces Por semana Y bueno Todas las cosas Que tenés que hacer Porque hasta acomodarte Una vez que se acomodó En el trabajo Me vine para acá Una vez que estaba acá Empecé a buscar Alquiler Digamos Fijo Porque en este alquiler Que estaba Era temporal Y después Digamos Acomodarte O encontrar Un alquiler Fijo Donde ya tengas Tu trabajo Donde sepas Que ya te vas a instalar Y demás Yo tenía Hasta mayo En el otro departamento No encontraba No encontraba Se me empezó A dificultar Mucho Porque me pedían Un contrato A tiempo indeterminado Me pedían Fideucción Y bancaria Me pedían Porque éramos Por lo general Hay departamentos Bilocales Son muchos Los bilocales Que Los bilocales Son los Los ambientes Exacto Los ambientes Entonces Esta tampoco Es una ciudad Muy grande Donde había Tanta oferta Y dije Bueno Nada Dije Espero que no me agarre mayo Espero que no me agarre mayo Me agarre mayo Me dijo Bueno La propietaria Donde estaba yo Me dice Tengo un departamento Acá Una cuadra Que si querés Te lo dejo junio Pero bueno Bueno Yo ya estaba Casi desahuciada Porque era Todos los días Un trabajo De todos los días Sentarme Con mi agenda Teléfono Y las páginas Reflexar Todas las páginas Inmobiliaria.it Idealista.it Subito.it Todas las páginas Facebook Marketplace Todo Todos los días Era un trabajo Llamar A las inmobiliarias Cada dos semanas Tenía que anotar A cuál llamaba Cuál me dijo esto Cuál me atendió bien Cuál me atendió mal Que me pedían una Que me pedían otra Y bueno Bueno Bien Bien Hacer todo eso Hacer todo eso Bien Buenísimo Es que Esa tenacidad Esa Sí, sí, sí No tenés como Que no te vas a Que no vas a encontrar algo En algún momento Aunque estés como Ya de última Mentalmente, ¿no? No, no, no Es que llegamos a un momento Porque una cosa es Un mes buscando Dos meses buscando Tres meses buscando Cinco meses buscando Ya es un momento Que lo que El ejercicio que tenía que hacer Era respirar Contar Y decir Esto no me va a ganar O sea, lo tengo que encontrar A ver Ay, ¿cómo puede ser que no? O sea, tengo que encontrar No me va a Entonces me decía Maxi Es algo personal Lo que tengo yo Porque no me va a ganar Esto Y tengo que encontrar Claro Mi trabajo era ese Es como que nosotros Nos dividimos Esas tareas De bueno Yo me encargo de esto Y lo tengo que hacer Y él Trabajar Y mantener Y, viste Y bancar Económicamente Digamos Y bueno Esta es mi parte Más allá de hacer Más de 24 horas al día También Claro Ese tema Trámites y demás Es como algo que Bueno No sé por qué Pero nos pusimos Como en esos roles Entonces yo sentía Bueno, nosotros también Pero es que trabajando Todo el día No puedo hacer nada El de trámite Entonces todo el trámite Todo lo que sea Niños Todo lo que sea Compra del supermercado Pagar impuestos Todo eso Averiguar cosas Porque acá nunca se dejan De hacer trámites Entonces nunca Hay que estar averiguando Uy, nos falta Yo escuché que había Algo que hacer en junio Se llama algo del 730 Uy, vamos a averiguar Lo que es el 730 ¿Quién averigua? Yo Porque soy la que estoy Y la que estoy Más con las redes también Y bueno, todo eso Que estoy haciendo ahora Pero más allá de eso Después de un principio Eso Vamos a emigrar Y bueno, a ver si se puede Bueno, yo fui la que estuvo ahí Tres meses averiguando Comiéndome las pestañas Viendo todo Porque él estaba trabajando también Entonces Totalmente Es así, ¿no? Uno se divide las tareas Sí, sí, sí Es así Tal cual lo decís Se divide las tareas Porque si no es imposible Sin esa organización De decir Bueno, yo me ocupo Y yo hice lo mismo Yo me veía los videos De Seba Poleto Hasta las 5 de la mañana Así Entonces O sea, todo Para hacer la ciudadanía Saber Tratar de gastar Lo menos posible Porque todos los que están Del otro lado Quieren hacer eso O sea, es gastar Lo menos posible Porque uno se viene En una familia Tenés que saber Que tenés que tener Un resto Esa adrenalina Esa adrenalina Que te genera Cada paso Que das Cada trámite Y cuando algo Te cuesta tanto Te cuesta tanto Que vos decís Bueno, después El cómo Se da Cómo No sabés qué es Porque necesitas Una explicación Decís, bueno Cada uno debe creer En lo que En lo que cree Te parece Márgico Te parece Que está todo Organizado Yo lo siento así Como que está todo Ya planificado Que alguien lo tiene Planificado Yo creo en Dios Que alguien lo tiene Planificado Y que lo estamos viviendo Pero que no sabemos Porque Que somos actores Sí, totalmente Totalmente Parece como una película Por momentos Totalmente Más allá de lo nuestro Que uno pone Porque vos pones O sea, a mí El alquiler No me lo trajo Nadie Digamos, yo Me senté Todos los días Durante cinco meses O más A buscarlo Entonces vos decís Pero Cuando se dio Que ahora vamos a contar Cómo Vos decís Esto No sé Algo Algo actuó Algo De fuera De lo que sea Actuó en esto Porque Fue increíble Parece No te sentís A veces Como dentro De la película De Truman Show La viste Yo juro Que me dijeron Porque me está mirando ¿Quién está viendo? Porque Sí, sí, sí Se lo dije Más el otro día Le dije Te lo juro Le digo Mirá Es más Si llega ahora Te juro Se lo pregunto Para que te lo cuente Yo me siento Yo me siento En una película Donde nosotros estamos Y alguien Te está de afuera Digamos Diciendo Ahora le va a pasar Esto Ahora le va a pasar Lo otro Entonces Max se reía Cuando me dice A vos Que me estás Y como que Ya le hablo O sea le digo O estamos volviendo A los locos Por las dudas Por las dudas Hablemos No, no Aparte Es muy loco Porque a la gente Le cuento Cuando hablo con Sabri Y hablamos de estas cosas Se nos pone No lo podemos creer Porque decimos No, no, no Tal cual Nos pasa igual O sea No, no Es increíble Más allá de que Uno pone todo su empeño O sea Nadie va a venir Y las cosas No se van a dar así Pero Después ¿Cómo se dan? Es el cómo Es el cómo Porque uno pone todo su empeño Las dos somos re tenaces O sea No hay cómo No se nos den las cosas Porque de tanto Que las hacemos De tanto que las pedimos De tanto que todo O sea No tienen cómo no suceder Pero Pero el cómo Suceden Después Parece Parece una joda Que te están Sí Sí, sí Parece Es creer o reventar Decís Viste, sí Con eso Vos tuviste varias historias Con el alquiler Porque si yo mal no recuerdo Ustedes se fueron al norte Ahí no consiguieron Y pusiste un anuncio En Facebook Ya de última Ah En Italia A ver ¿Quién me da un alquiler? Uf Esa fue otra Y surgió uno No, no Esa fue otra Y se tuvieron que mudar Acá Al centro de Italia Totalmente Bueno Nosotros conocimos O sea Hicimos Aparte Bueno Somos tan insistentes Yo tengo una hermana En Milano Que cuando yo vine Fui a su casa Pero No la podíamos hacer ahí Porque tardaba un año y medio Un año y medio En darte la residencia recién Después no sé cuánto A la ciudadanía Bueno Cuestión que no Descartamos Empezamos a buscar Cerca de lo que era Salir un poco De lo que es El centro Ir a Milano Provincia Empezamos Milano Provincia Cerquita No encontramos Un poquito más lejos No encontramos Terminamos en Sondrio Sondrio Casi Suiza Yendo Vamos a cualquier Residencia La palabra Y aparte Nos reíamos mucho Con Maxi Porque En donde veíamos Un cartel de afito Ya estábamos Traumados Decíamos Afito 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 Las cosas que uno hace Porque yo hago Todas las instancias Yo hago Todas las instancias El de ir caminando Nos hemos caminado Un pueblo entero Casi Sabri Un pueblo entero Digo yo Un pueblo Una 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 ciudad No es una ciudad Tampoco Ay ¿Cómo se llama? Un paisino ¿Cómo se dice acá? Un pueblo chiquito Carono Pertusela No me lo olvido Búsquenlo en el mapa No saben Lo caminamos Literal Todo Entero Buscando Porque habíamos ido Primero a la comune Nos habían recibido Hermosamente bien Nos dijeron Que estaba todo correcto Y dijimos Este es el lugar Tenemos que encontrarlo acá Un alquiler Esto sucede En muchos pueblitos También Que te reciben Re bien Porque son Buena onda Porque quieren Que se pueble Que se Que se Poble El pueblo No sé Si se pueble Se pueble Ahí está Es de pueble El pueblo Y sí Pero es que es un pueblo Y claro Que quizás no hay tantas opciones De alquiler Nunca pudimos encontrar Y estas cosas Yo se las cuento ahora Que Nosotros era Esto era Noviembre Diciembre Ya casi Habíamos estado Más de un mes Diciembre Enero Bueno Igual en noviembre Los otros días Porque vinimos El 26 El 27 Llegamos Por ende Ya casi Era diciembre Estuvimos Diciembre y enero Buscando Por todos lados Y yo pienso ahora No pudimos encontrar Una vez Desahuciada Pero nunca Me doy por vencida Ni aún vencida Dije bueno A ver Voy a publicar en Facebook Y digo Que somos una familia Si alguien conoce Si alguien tiene Bueno Publico Si alguien Que estábamos buscando residencia En cualquier parte de Italia O sea Ya era cualquier parte de Italia Si alguien Sabía de un alquiler Que se nos podía avisar Recibo un llamado Un mensaje De una persona Que es argentina Y me dice Mira yo tengo Una amiga Pero es en la región De Lemarque No importa Le digo Donde es Lemarque No sé Pero no importa Voy Me dice Es una Yo vivo en Milano Pero es unas Cinco horas Más o menos En tren Bueno Voy a ver Me pasó las fotos Por mensaje Me dijo Es así Te da la residencia Voy Bueno Nos tomamos el tren Sin saber Con otra valijita Ahí Con mis hijos Sin saber Nunca O sea Es como Estar en un país Donde vos no conocés No nada Hablábamos poco Igual nos vinimos Desde que vine No volví nunca más Al norte No volví más a Milano Esto ya hace Un año Y pico No, no Me encantó Pero ¿Cómo son las cosas? Llegamos a Lemarque Conseguimos Fuimos a la comune Estaba todo ok Hicimos la residencia Presentamos Me faltaba Esto fue en febrero En febrero Yo estuve Todo diciembre Y todo enero Buscando Sin parar En el norte En la provincia Casi todo Fui hasta Sondrio No es que solamente Parece Fuimos al pueblo Del Por varias comunas Muchísimas Muchísimas No puedo conseguir Consigo acá Se da todo Y Me faltaban Tres días Para que se me venzan Los días de turista O sea Yo entregué Mi carpeta Hice la residencia No lo podíamos creer Ya estábamos jugadísimos ¿Quedaba ilegal? Quedaba ilegal No podía presentar la carpeta Nos teníamos que Volver O hacer No sé qué íbamos a hacer O sea Ya estábamos Pensando Cualquier cosa Estábamos pensando Pero no sé Sí, sí Una empeza La inspiración Sí, te lleva a cualquier lado Se da que Bueno, nos gustó la casa Era en el medio De la colina Bueno, no importaba No importaba nada Importaba La prioridad número uno Que era Tener residencia Para poder presentar Fuimos a la comune Estaba todo ok Todo bárbaro Era la primera ciudadanía Que hacían Pero bueno Eso tuvo sus pros Y tuvo sus contras Igualmente no importa Presentamos la carpeta Tres días antes Y bueno No podíamos creer No lo podíamos creer Porque cuando llegamos El 7 de febrero Ahí Hasta que hicimos La residencia Hasta que tuvimos El certificado Recién el 24 De febrero El 27 Se nos vencía Los tres meses Así que No podíamos No, no Fue una cosa Presentaste la carpeta Y tu marido quedó ilegal Ya estaba Ya estábamos perfectos Ahí Presentar la carpeta Ya estaba todo bien Enseguida pedimos el kit Para pedir el permiso De soyorno Que después O sea nosotros Llegamos el 7 Presentamos la carpeta El 24 El 8 de marzo Cierra Todo Por la pandemia Ah por la pandemia Fue la primera La primera La primera Digamos Ves La primera ola Que fue terrible Y digo yo ¿Cómo son las cosas? Porque nosotros Estuvimos en ese lugar Donde Donde La primera La primera La primera La primera Terrible Terrible Y el norte Fue el lugar Más Más Afectado El pueblo Este Lo que más Cerró todo Que hasta las comunas Quizás habían cerrado Entonces Todo Y aparte El riesgo Del contagio De estar ahí Era Era mucho Yo me acuerdo Mi hermana Directamente No salía De su casa De bajo Ningún punto De vista Y cuando Esa era una cosa Un miedo Porque era algo Nuevo Nadie sabía Moría mucha gente Los hospitales Colapsaron acá Entonces Y nosotros En el medio De la montaña Tranqui No teníamos Contando ¿Qué es? El marco Que esto Íbamos al supermercado Para 15 días Siempre tranquilo En cuanto a pandemia En cuanto a pandemia Me acuerdo Pobre La gente Encerrada En los departamentos Y nosotros Teníamos Una montaña Para nosotros Para salir Jugurar Los chicos Entonces yo digo ¿Cómo son las cosas? ¿No? ¿Cómo Todo Conspiró Para que nosotros No consigamos En el norte? No era ahí No era ese lugar Entonces Exacto Hay veces que uno Se hace mala sangre O O se pelea Con 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 El que tiene enfrente Sea quien sea Para Porque no acepta eso ¿No? Y No No se da cuenta Que quizás La vida Te tiene preparado Algo mejor Te está salvando De algo O algo Te va a pasar Tal cual Sabri Tal cual Y empecé A ver las cosas De otra manera Y dije Bueno Acá Viste Algo Algo pasa O sea Sé que si no se da Algo Es para mejor Empecé como a pensar Y digo Guau No lo podía creer Porque yo digo Mirá cómo son las cosas Después de eso Bueno Hicimos la ciudadanía Y demás Este Agarró pandemia Bueno Estuvimos También encerrados O sea Presentamos la carpeta En febrero En julio Recién fue Ciudadano Maxi Y Por un problema Que tenía Que tuvo la comuna Y no le podía hacer La carta de identidad Recién en septiembre Tuvo su carta de identidad Pero Por suerte El trabajo Donde había conseguido Con un certificado De que era ciudadano Lo tomaron Pero sin una carta de identidad Era ¿Viste? Que es ahí En la cocina Que está trabajando ahora Ahora Donde quedó Siempre Ahora En principio Había agarrado Unos trabajitos Así como De eventos Porque bueno Él Hace cocina Es cocinero Y Y después Agarró en este lugar Que bueno Que hace sushi Bueno Trabajan con el pescado Que en realidad Bueno Un poco Viste Se metió Y dijo Bueno Aprendo Porque no es algo Claro Acá Digamos El pelle Como le dicen Hay que saberlo Son muchas Muchas Digamos Muchos tipos diferentes No cualquiera No cualquiera Exacto Bueno Ahora Por suerte Y aparte Lo hacen de muchas Hay como Un montón de recetas Lo hacen de muchas maneras Totalmente Sí Y son muy fanáticos Del pescado Se come mucho pescado Bueno Cuestión Yo lo vi Por ese lado Dije Bueno Viste No se dio Por algo No se tenía que dar Menos mal Que no nos quedamos Trabajando Trabajando Maxi No cerró Nunca Entonces yo digo ¿Cómo son las cosas De que por suerte El trabajo Nunca se quedó sin trabajo Y no, no Bueno Era que tenía que ser acá Porque si hubiese sido Yo le digo Si hubiese sido en el norte En el norte Los bares cerraron Los bares cerraron Completamente O sea Mucha gente Hasta mi cuidado Se quedaron sin trabajo Bueno Está bien Cobraban la casa de integración Pero no era lo mismo No era lo mismo Que estar en actividad Y trabajando Entonces Bueno Hay otra cosa De las cuales Digo bueno Ves Por eso no era ya No era ya Y yo a veces Volvíamos con el frío De diciembre Con los pies congelados De caminarnos Y caminar Y caminar Con los chicos Todo el día Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 o 5 de la tarde Con frío Comíamos en la calle O comíamos en un bar Y vos decís Todo eso Y yo me preguntaba ¿Por qué no puedo encontrar? ¿Por qué me pasa esto? Porque bueno Nada Era que no tenía que ser Ahí Entonces ahí Es como que empecé A dejar un poco Viste Fluir Entonces le digo a Maxi Bueno No encontrábamos acá No encontrábamos Este Bueno Luego encuentro En septiembre ¿Qué pasa? En septiembre Se termina la temporada acá Dejan Todos Los departamentos Por eso yo De donde estaba Del pueblito Donde estaba Acá en el centro Conseguí Relativamente Estuve 20 días Buscando Buscando Llamé a este Bueno Me dijeron Mira Sí Podés Te alquilo Hasta mayo Ay sí Sabri Yo no estoy No nada Ahí estoy cargando Bueno Están comentando Entre ellos Me están comentando A mí Una chica Que tenemos Que tenemos Un amigo En común Y que nos Entramos recién Ahora Y que ella Ya me seguía De antes Y que parece Toda una coincidencia Y que también Se siente como The Truman Show ¿No? Y todas esas cosas Comentarios Pero yo las estoy Leyendo todos Bueno Está buenísimo Que nos pase Que nos pase A varios Digamos Que no seamos Los únicos Que creemos Que estamos Locos Porque creo Que en este proceso Te pasan esas cosas Porque creo Que uno sale De su rutina Natural ¿No? De lo que hace Siempre Empieza a hacer Otras cosas Empieza con el proceso De ciudadanía O ya tiene la ciudadanía Pero se empieza A mudar Otro país Es todo Un cambio De vida Total Y te empiezan A pasar Estas cosas Cuando uno Sale De su zona De confort Como dicen Exacto Pero te pasan Esas cosas Te parece Te empiezan A parecer Increíble Las coincidencias De la vida Totalmente Totalmente Bueno Con consecuencias Sí Desde el principio Yo le dije A Maxi Pasó Con el tema De conseguir El acta Del agua Creo que de ahí Fue la señal Más grande Que yo dije Bueno Nos tenemos que ir No, no Ya listo Esto ya me terminó De confirmar Después de mandar Cientos de mails Y cientos de mails Porque Yo no tenía En la fecha exacta De nacimiento Ni donde había nacido Entonces hice Como todos Como mucha gente De la que está mirando Acá Hace De Antenati Family Search Y todas esas páginas Bueno Yo empecé a enviar mails A todo el norte Sabía que era del norte Y un día Me contestaron Y me dijeron Mira No tenemos el acta De nacimiento Pero está La lista de ILEVA Que es la lista militar Que se hacía Con esas coincidencias De esos datos Y bueno Tenés que depositar Cinco euros Y bueno Te mandamos esa lista Yo sabía Que en esa lista Que estaban Todos sus datos Madre Padre Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento Y fue increíble eso Eso ya me pareció Algo Dije Wow No lo puedo creer No lo podía creer Y Esa fue mi primer Digamos Cosa que dije Bueno Mi primera de la ley Dije Bueno ya está Después bueno Después viene cuando ya Comprás los pasajes Y ya te ves Y vas a viajar Y bueno Este Cuando llegamos Totalmente Cuando Maxi Bueno fue ciudadano Ahí dijimos Bueno Ya estamos Ahí ya empezás A tener otra etapa Pero sin embargo Hasta que uno Creo yo No está Digamos Este Tranquilo En el sentido De que ponele Yo ahora sé Que ya Ahora donde estoy Bueno Donde alquilé Voy a tener Un contrato Por tres años Que ya me voy a quedar acá Que ya No Por suerte No tengo que cambiarlo A Francesco De mi escuela Que ella se hizo Acá sus amigos Y demás Cierta tranquilidad Cierta tranquilidad Estabilidad Porque cuando vos Estás acá Así en la ciudadano Vos decís Bueno No sé dónde voy a terminar Porque yo Y ahora Sí En un momento pensé Es más Le dije a Sarina Me voy a San Benedetto Me mudo de ciudad Me voy Comienzo de nuevo Porque si no encuentro Alquiler acá Tengo que ir Maxi dejará su trabajo Y buscaremos otro trabajo Y bueno Es como volver A empezar todo Hay que estar dispuesto A eso Sí El emigrar Muchas veces Lleva Está bien Uno se muda Se muda de país Llega a Italia Y es un empezar de cero Pero Aquí A veces No digo siempre Porque no en todos los casos Pero a mí Me ha Me ha Necesité Empezar de cero Varias veces No es que llegué acá A Italia Empecé de cero Y listo No Porque nos mudamos También Bueno Como te pasó a vos Moni Es empezar de cero Para mí fue empezar de cero No el mudarnos de casa Sino también Que se nos agoten Los ahorros Tuvo un momento Teníamos 200 euros Está bien El alquiler Pagado por un año Teníamos 8 meses más De alquiler Pagos O sea El techo No nos iba a faltar Pero Pero con qué comíamos Con qué pagábamos Los impuestos No sé Teníamos 200 euros Nada más Y Y fue justo ahí Justo ahí Cuando mi esposo Encontró trabajo Y esos 200 euros Hubieron que durar Un mes Hasta que le pagaran En el trabajo Y ahí fue Como también Fue un empezar de cero Otra vez Porque Uno empieza Ahí sí que empecé De cero a cero Tal cual En todo Ahí te viene Esa adrenalina Esa adrenalina Ahí te viene Esa fuerza Que uno saca Que vos decís Te haces Empezás En la cabeza Te empieza Tu, 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 tu Hay que ¿Cómo hacemos? ¿Dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo...? Sí, sí, sí O sea, es increíble Es increíble Y es como vos decís Justo consiguió Otra vez Es como sentís que Te dejan Te dejan Te dejan Y después Tú Te sacan Y volvés Totalmente Bueno Imagínate Yo era hasta mayo Hasta el 23 de mayo Que tenía el otro departamento Me dice la señora Un mes más Hasta el 23 de junio Te puedo dejar Una semana antes Claro Una semana antes Encuentro Un alquiler En donde Dije bueno Yo todos los días Como siempre Llamo por teléfono Me dice Estoy tomando No me atienden Bueno Dije Hay uno más que no me atienden Me fui al supermercado Siempre dejo mi teléfono en silencio Porque cuando voy al supermercado Como ya dijimos Vamos con el carrito Con la bolsa Con los chicos Entonces No, el teléfono no existe No sé por qué Se me dio Se me dio por meter la mano Al teléfono No sé qué quise ver Y Miré que tenía una llamada perdida Dije Ah A ver Me fijé Dije bueno Debe ser de A ver si es de alguna inmobiliaria De las que yo llamo Porque hasta los números Grabados acá tenía Imagínense Bueno No era de ninguno Era un celular Llamo No me atienden Bueno Lo vuelvo a guardar No sé por qué Vuelvo a sacar el teléfono Y me estaba llamando justo Lo atiendo Era el chico de la inmobiliaria Y me dice Hola, sí Vos llamaste por un departamento Sí Le digo Ah, sí Ah, menos mal Me dice Bueno, estoy tomando apuntamientos Para mañana Justo el otro día Era el día de Franco de Maxi Digo Bueno, sí Claro Y me dice Tenés a las 10 de la mañana Tengo uno A las 9 y media O a las 11 Bueno, a las 9 y media Si voy a hacer la primera Le digo Me dice No, no, no Te explico Claro Hay que estar ahí Siempre Claro, obviamente Yo voy a tomar todo Y qué raro Qué raro que te has llamado Dos veces Porque generalmente Acá Es como que No sos tan importante O sea No, no, no Si no te invistes Jodete Ya que me llame Ya que me llame Era una cosa increíble Claro, claro Entonces me dice No, no Mira, te explico Me dice Yo tomo el apuntamiento Tomo todos los requisitos Que tiene cada uno Y después el propietario elige Oh, estoy al horno Digo Bueno Bueno Bueno, está bien Entonces ponemos a las 11 Le digo Bueno, me dice Bueno Al otro día Vamos a verlo Le digo Bueno, Maxi Bueno, conseguí por lo menos Un apuntamiento Algo es algo Le digo Un apuntamiento Es una cita Digamos Es un Sí Es el encuentro Bueno Vamos a verlo Nos encanta el departamento Era hermoso Y digo Ay, no me quería ilusionar De nada Hablando con el Con el chico Este Me dice Le digo Perdona Discusa mi italiano Porque yo siempre pido Porque me mando Burradas italianas Constantemente Entonces Por lo menos Pido perdón Anticipadamente Viste Y me dice No No, tranquila Me dice Yo tengo uno De mis mejores amigos Que es argentino Yo dije No lo puedo creer ¿En serio? Le digo Sí ¿Y de dónde es? Le digo De Buenos Aires ¿De Buenos Aires? Ah, qué bueno Bueno, empezamos a charlar No lo podía creer La mejor onda Bueno, un porotito Un porotito más sumado No, no, no No, no, no No lo conozco Cuestión Voy Bueno Me dice Te voy a dar un papel Que es un pre-contractor Vos me tenés que poner ¿Cuánto? El recibo de sueldo El contrato La referencia laborativa Te piden referencia De dónde trabajas Llaman a tus jefes Para ver Para hablar A ver Qué es lo que haces En el trabajo No sé Qué le preguntarán Y referencia Se aseguran mucho más Con los extranjeros De básicamente saber Si sos buena persona Exacto Qué tal los valores ¿No? Sí ¿Por qué? Porque viene gente No argentino O sí argentino No lo sé Pero más que nada De India De Marruecos Que tienen una cultura Totalmente diferente Diferente a la nuestra Y valores diferentes Sí Entonces quizás Ellos se quieren asegurar De eso Y los argentinos Somos extranjeros Y nos meten En la misma bolsa Por más que Por más que tengamos Más similitudes Que otras naciones Con respecto a Italia Exactamente No dejamos De ser extranjeros No dejamos De ser extranjeros Si bien Nos quieren Porque una cosa Es decir Que sos argentina Otra cosa Es decir Que sos Albana Por así decirlo O marroquí Exacto O sea Hay una cierta diferencia Pero Y más cuando decís Mi abuelo Era italiano Ahí ya sos Ya sos un italiano Claro Ahí ya Ah De dónde Viste Y si sos del norte Más Son terribles Sí Es una de las cosas La que realmente Yo que soy Totalmente Lo opuesto Es una de las cosas Que un poco Me choca culturalmente Porque Porque Italia Italia Tiene su historia Y entonces Digamos Fueron En América Más que nada Inmigrantes Pero Por lejos La mayoría Todos son O sea Estamos acá Porque somos Bueno yo no Mi marido Descendientes De italianos Que primero Fueron para allá Y después Entonces esa cosa De Viste Están Ellos Están Son muy Nacionalistas Sucede eso Y bueno Es algo cultural No 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 vamos a poner Bueno Cuestión El chico Me dice Bueno tenés que poner Referencia De donde vivís Ahora Bueno Entonces hice Le puse el recibo De sueldo El contrato Puse la referencia De la persona La propietaria De donde yo Alquilo La llamaron No lo llevaron No llegaron A llamar Al jefe Digamos Al de Maxi Pero Pero Si sumó Que yo ponga El número De De teléfono De él De su celular Por suerte Habíamos hablado Antes Y habíamos dicho Ya sabían En el trabajo De Maxi Que estábamos buscando Y no había problemas Y la señora Propietaria De donde alquilamos Ahora Me dijo No hay problema Que me llamen Bueno En ese sentido Es bueno Cuando uno va a un lugar Tratar de hacer La mejor relación posible Porque Mirá vos Siempre Yo creo Que si no hubiese sido Por esto Capaz que Viste Por más que haya tenido El amigo argentino Y todo lo que sea Es su trabajo Y él es el que Digamos Creo que él es el que Nos puso en primer lugar Nos puso ahí arriba Y dijo Bueno Son estos Eso pasó Un miércoles Ese miércoles No había mandado Yo a la tarde Le dije A la tarde Te mando todo Justo a la tarde Justo al otro día Maxi tenía que ir A buscar Su recibo de sueldo Entonces dije Prefiero mandárselo El jueves Se lo mando El jueves Me manda un mensaje Me dice Estás interesada En el apartamento Porque no me mandaste Ayer las cosas Ya fue algo Que Ya te lo mando Le digo Bueno Le mandé todo O sea El jueves Y el viernes Me dice Bueno el viernes Me dirá Si sí o no Me dice El lunes El propietario Los quiere conocer Imaginate Que ese fin de semana No comí directamente Tenía el estado Eso sucede mucho acá ¿No? Eso sucede mucho acá Porque cuando Por ejemplo Cuando yo Agilé mi primer departamento Con la historieta esa De que yo me puse A mamantar Y todo Fue en la reunión En que nosotros Nos juntamos Con la inmobiliaria Con los dueños Sí Se usa mucho A la hermana del dueño Es a la que no le pareció Bien eso Encima mujer Encima mujer No Pero Pero tuvimos que conocer A los dueños Y en el departamento Que finalmente alquilamos Tuvimos que conocer Al dueño Bueno En el que estamos ahora Es por dueño directo Pero siempre La inmobiliaria Te hace conocer Con el dueño ¿No? Que eso no me pasó En otros lugares No, no Yo la primera vez Digo Maxi ¿Por qué nos pasan Estas cosas? Imagina Imagínense Después de tanto tiempo Ya era un avance Que ya Directamente Era el último paso Bueno Nos quiere conocer El dueño Bueno Ese día estuvimos ¿Qué nos ponemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué más? No sabíamos ¿Qué? Unos nervios Claro Porque Estás esperando Una aprobación De alguien Que no sabés Qué es lo que va a mirar De vos Si va a mirar Si estás bien vestida La primera impresión Tenés que caer bien seguro Tenés que caer bien Haciendo no sé qué Entonces le digo No, no, no Bueno Cuestión Sí, sí, sí Cuestión Fuimos el lunes Y nos conocieron Yo esperaba Una persona grande Porque decía El dueño El propietario Los quiere conocer Bueno Cuestión era Un chico Su papá Era el dueño Que bueno Que murió Era el hijo Y la mamá Digamos La esposa Del dueño real Que ya había fallecido De 30 años La mamá divina Gio Fuimos con Gio Porque otra de las cosas ¿Con quién lo dejamos? No lo podemos dejar Así que Claro Los más chiquitos A veces los que te desencajan ¿No? Los que de repente Mamá quiere ir al baño Uy, no sé Claro ¿Viste? Son totalmente naturales Pero en algo así Uno Como que se pone nervioso ¿No? No, no, no Tal cual No, no Por suerte Yo creo que también Gio colaboró Porque se los compró Les hablaba Y no los compró Estaban chochos con él Bueno, hablamos Nos conocimos Que sé yo En ese momento Bueno, en un momento Quedamos todos callados Tipo, bueno Y Entonces se ve que Le hizo el dueño Le hizo señal El chico de la mamá Que sí Y entonces Enseguida el chico dijo Bueno Voy a sacar Vamos a hacer el precontrato Sacó de la mochila Y nosotros nos quedamos O sea No lo podíamos creer Así que bueno En ese momento Ya firmamos precontrato Ya Le digo Mirá No trajimos Ni siquiera Para dar el depósito Nada Porque pensábamos Que teníamos que esperar Otro día más Para el sí O el no Bueno No, no te hagas problema Ponemos fecha de mañana Mañana me da la plata Ya te doy las llaves Me dice O sea Que fue De una semana A otra Y yo ya tenía La llave del departamento Dije Bueno En un momento Le digo a Maxi Bueno Maxi Capaz que no tiene que ser En esta ciudad Capaz que todo esto Nos está diciendo Que acá no nos tenemos Que quedar Que nos tenemos que ir Que viste Ya lo tomaba Por ese lado Si bien me ponía mal Pero Empecé a ver las cosas así Bueno Si no se da Por algo es Si no se da Por algo es Si bien yo seguí Buscando siempre Dije bueno Y bueno Se dio Y se dio una semana Antes de Se tenía que dar Se tenía que dar Y tenía que ser ahí Y es un hermoso departamento Porque los departamentos De acá eran más chicos Los que estaban en la ciudad Y sin embargo Este es un hermoso departamento Donde tiene un mini jardín Donde Yo pensaba Que me gusta hacer la huerta Y pensar Y digo bueno Tiene todo lo que Queríamos Cerca del trabajo De Maxi Más cerca todavía Y dijimos Bueno ya está Todo Bueno esas cosas Que pasan Como decíamos antes De milagro De que te cae Todo como anillo al dedo Después de trabajar Y de romperte la cabeza Muchísimo Y de preocuparte Muchísimo Pero de repente Llega algo Que te viene así Como anillo al dedo Mira Sabri Yo te voy a dar Mi punto de vista Y también Bueno no sé Si a la gente Le pasa Por lo menos Desde que estoy acá Yo es la primera vez Que vengo a Europa Nunca No conocía No conocía un país Digamos subdesarrollado Lo que entendí Es porque Obviamente en la Argentina Está siempre esa grieta De sos Sos Peronista Sos esto Sos lo otro No sos Sos no sos Lo que a mí me parece Y a lo que yo Llegué en conclusión Es que En el mundo En el mundo capitalista Que vivimos Hoy por hoy El sistema En sí El económico Necesita de lugares Desarrollados Y digamos De este mundo Para que funcione así Este lugar En Europa Necesita De un lugar Como Latinoamérica Necesita de un lugar Como África Necesita Es doloroso Porque vos decís Yo siento que Con esto Siento que la Argentina Que yo la amo Nunca Va a poder O sea Estoy tomando Conciencia De que la Argentina Nunca va a poder Llegar A más allá O a cosas Es dolorosísimo Lo que digo Capaz que alguien No coincide conmigo Pero es lo que Mi punto de vista Es más o menos Capaz que me falta Un poco más Conocer un poco más O no te digo Que entiendo De economía Un montón Pero siento eso Me siento afortunada Por poder traer A mis hijos A vivir a un mundo así Y que mis hijos Sé que mis hijos Se van a criar acá Mis nietos Van a ser de acá Y que van a vivir En un primer mundo Pero que a su vez Me duele Porque en el lugar Donde yo nací Pertenece al otro lado Pertenece a esa otra parte Es así Lamentablemente Me duele Y no he hecho Y no es una cuestión De echar la culpa A uno A un gobierno A otro No entro en eso No me interesa Entrar en ese En ese debate Sino que Lo mío es más macro Es más Más Global Lo que A la conclusión Que yo Conociendo acá Porque capaz Que si yo estaba En Argentina Y no conozco esto No conozco este lugar Este mundo Porque en un momento Yo sentí Cuando estábamos acá Le digo Maxi Parece que estamos En un mundo ideal Esto parece Esto parece una película Es impensada Es impensado Vivir de la manera Que vivimos Dejamos la bici ahí Los chicos Se van a jugar Me hace acordar A una argentina Cuando yo era chica Que era diferente Que se vivió Una infancia diferente Entonces bueno Eso es Digamos Mi humilde opinión Pueden coincidir O no Están en todo su derecho Pero Siento eso La verdad que La gente que puede venir Que tiene la oportunidad Obviamente Que esto Es hermoso Es un lugar Para el que tiene hijos Es un futuro Que uno le puede abrir las puertas No solo a este lugar Sino que cuando Hacen la ciudadanía Viste que podés Te podés ir a otro lugar O lo que implica El espacio Chechen Es claro Para la gente que va a venir Estas cosas Que nos pasan a Sabri Y a mí Realmente Me pasan a muchos Sí, sí Son muy, muy, muy Digamos Muy Este No sé Pero hay que tener Esa mentalidad De darle para adelante Para entenderlo también Porque a muchos les pasa Pero no todos lo toman Como lo tomamos nosotras Quizás Sí Y transmitir eso Está bueno Para que vengan preparados De otras formas Y que cuando les pase algo Porque les va a pasar Porque es así Porque te suceden cosas Cuando salís de tu casa Tómenlo de la mejor manera Traten de interpretar Las señales Sí Y de esperar Porque siempre Siempre llega Si uno Hace las cosas Y pone Todo Todo Al asador No tiene Cómo no salir Bien el asado Es que si no se da Hay que tomarlo Como que Como que bueno No es O espera algo mejor O algo mejor va a venir Este Creo que Esa es Digamos Ya mi filosofía de vida Yo Cuando vine acá Me pasaron tantas cosas Que dije Ya lo tomé como una filosofía de vida Como que bueno Listo Insistamos Vamos con eso No me quedo Digamos No me doy por vencida Pero Mi pensamiento es que Si no se da Bueno Es porque Algo mejor va a venir Algo mejor Seguramente nos espera Y si no se da Por algo es ¿Pensaste alguna vez En volver Volver a Argentina? Sí En decir Me vuelvo No No No, no, no Yo la Argentina La amo No veo la hora de ir Porque estamos haciendo Una lista De qué vamos a comer Apenas pisemos Argentina Tenemos Bueno Hagamos Con Max Estamos haciendo lista De qué vamos a comer Cuando lleguemos Porque es lo que más extrañamos Pero Pero no No volver en el sentido A vivir No, no, no No porque veo el futuro De mis hijos acá Lo veo acá Ya tengo Me siento una afortunada De De haber podido Venir Siento que algo también Me impulsó Este A venir Mira Todo me fue Todas fueron Me fue dando Como se me fueron dando Las cosas como señales De bueno De ir un paso más De ir un paso más Porque bien podría No haber encontrado Nunca la acta de lavo No sé Por decir una cosa Sin embargo Sí la encontré Sin embargo Tres días antes Pude presentar Mi carpeta La carpeta Es ciudadano Maxi Todo Todo eso Todo 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 Quiere lo mejor Para sus hijos Y siento que este lugar Claro Mira el otro día El teléfono Yo lo llamo Siempre lo mando Con el teléfono Porque es una cosa Que todavía Viste Por la duda Que yo lo quiero llamar Se va a la ciudad Solo Se va a la escuela Solo Va al mar Va a jugar Es libre Se siente libre Entonces Yo digo En Argentina No lo podría hacer Pero no es por una cuestión No lo podría hacer Porque Porque sé la situación Que se vive Este Entonces Eso me Sí Uno no está No está No está Segura como madre Tampoco el chico Está seguro ¿No? Sí Te van metiendo Por eso No No tomás conciencia O mucha gente No toma conciencia real Hasta que no sale Y ve todo Desde lejos Se ve todo Mucho más grande De lo que es Es que hoy Yo le decía eso Mucho más grave De lo que es Claro Le decía eso A una amiga Yo si no hubiese Conocido esto Que existe Un mundo así Sigo con lo que Estoy en Argentina Y me quedo con eso Y bueno no Conocer esto ¿El cual? En realidad Te abre la mente Por supuesto Porque Es otra cultura Es otra cosa Es otra sociedad Que se maneja Totalmente Bueno Quiero decirle a la gente También Que nosotros O por lo menos Mi experiencia En tema Dinero Es que nosotros Bueno Vendimos todo lo que Teníamos allá En Argentina No vinimos Mucho Dinero Como decir Bueno Ay me llevo Tanta plata Porque lo que primero Te preguntan es ¿Con cuánta plata fueron? Bueno Es como Llega un momento Que vos sabés Que venís a trabajar Y a trabajar De lo que sea Entonces Nosotros Se nos fue dando Que bueno Nosotros nos agarró La pandemia Y los ahorros Se fumaron Se fueron Porque teníamos Que seguir pagando Alquiler Seguir comiendo Y la verdad Fueron casi Cinco meses Que estuvimos Así Y sin embargo Y a la vez Cuando uno emigra Se le va más plata De lo que piensa Al principio Talmente Conocés Y ves Y bueno Así que Es algo como que Pero nosotros A su vez Estuvimos dispuestos En Argentina A decir Bueno Nos deshacemos De todas las cosas Que tenemos Y nos vamos Entonces Hay dispuestos Desde ese primer paso Es decir Vendo todo O tengo todo Y Me voy a apostar allá Nosotros somos Una familia Que no No vemos El lujo No lo medimos Con dinero Sino que queremos La vida Una vida Normal Pero sí Conocer Y bueno Eso nos gusta mucho Pero no Vinimos Vamos a hacernos ricos En cuanto a La estabilidad Económica Acá Es con un trabajo Con un trabajo Y sin más Si trabajan los dos Podés Vivir Y podés Ahorrar Muchas gracias Moni Muchas gracias A todos Por acompañarnos Por estar ahí Fueron un montón Les agradecemos De este video Van a surgir Muchas preguntas Y mañana La responde Sabri La dejan abajo Que esto se va a ver En YouTube Las dejan abajo En los comentarios De YouTube A las preguntas Saludos a tu familia Un abrazo A todos Chacito 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 ¡Gracias!